¿Qué onda gente? Bueno, voy a ver si me hago el arito del labio Me estoy cambiando rapidito Perfume, agarra la plata Y me voy Bueno, ahí está Nada, me encantó Estoy fascinada con el arito Yo quería la argollista Pero no te ponen la argollita primero Porque se te puede encarnar Te puede salir pus y que se yo Y que toque el otro Así que primero te ponen este que es recto Hay piedritas y todo eso Y después tenés que esperar un mes Para que te pongan la argollita Así que nada Pero igual les digo que me encantó esta bolita Dolores En realidad todo duele Pero doler siempre va a doler Porque es una aguja que te atraviesa la parte Una parte del cuerpo Pero sí, me dolió Me dolió menos que todos los que me hice Yo me hice el de la lengua Que me lo saqué Me hice la barra Que me lo saqué Y no más Esos son los dos piercing que me hice Me lo saqué Y el que más me dolió fue la barra Me dolió Me latió Hasta que llegué a mi casa Me dolió Una banda de tiempo Este Nada Tipo En comparación Nada Así que nada Si se lo quieren hacer Tipo no duele mucho Y Súper rápido Un genio El que me lo hizo Y nada Vamos a ver Y nada Y nada